Las Vegas, capital mundial del entretenimiento. Reúne a las estrellas más grandes. Para vivir la noche más importante de la industria. Fusiones musicales nunca antes vistas. En una celebración para la historia. Desde Las Vegas, la música nos une. Latin Grammy, jueves 17 de noviembre a las 22 horas. Por Bolivisión. Las Vegas, capital mundial del entretenimiento.